Ya está, ya está, ya está Ya puedes entrar a la habitación de Messi Abrimos en 3, 2, 1 Muy buenas chicos, soy Paul Ferreira y hoy tenéis otro vídeo en la Dream House En el vídeo anterior vino Christopher, el millonario, a esta casa, a la Dream House Nos dijo que es amigo de Messi y que la habitación secreta que teníamos en esta casa Habían cosas que Messi y su familia dejaron en esta casa antes de irse al Inter de Miami Y hoy descubriremos que contiene, así que dale like al vídeo ahora mismo y suscríbete al canal Y quédate hasta el final del vídeo Bueno Christopher, ya estamos todos aquí, ¿nos puedes dejar entrar a la habitación? Eh Paul, ¿te quieres estar tranquilo? Ya te he dicho que os iba a dejar entrar en la habitación de Messi Pero no os lo voy a poner tan fácil Pero esa es la llave que necesitamos para entrar, ¿no? No chicos, lo siento porque esta es mi llave Ah, que esa es la tuya He hecho una copia exactamente igual y es la que vosotros tendréis que buscar ¿Pero que has escondido la llave? ¿Pero no nos va a facilitarnosla? He escondido pistas alrededor de toda la casa y tendréis que buscarlas Vale, tenemos una pista CH, tú tienes que ir a tu habitación Eh, venga Paul, tú tienes que buscar en tu vestidor Vale Eh, Rafa, tú tienes que ir a la cocina Me parece bien Y tú, Exhal, tienes que buscar alrededor de tu habitación Complicado, pero bueno Eh, chicos, no sé por qué estáis ahí parados Si solo tenéis tres minutos Si no, me voy y me quedo con las llaves Así que, ¡corred! ¡Vamos! Me voy ¡Mucha suerte, chicos! ¡Mucha suerte! Vamos a ver ¿Dónde está? Tío, pero es que yo en el vestidor no he visto nada Vamos a intentar encontrar la llave Está en mi habitación, seguro ha dicho Empieza la búsqueda A ver, aquí por ejemplo Uf, ¿verdad? No es mal sitio Vale, literalmente, chicos Como veis, no hay nada Nada Por aquí tampoco Aquí es imposible que vaya vendido Porque si no se hubiera mojado Vale, supuestamente está en mi vestidor ¡Ah, lo tengo! Vale, muchas veces he dicho que por aquí Aunque A ver ¡Coño! ¿El vaso de Christopher? No veo nada Vamos a mirar aquí en este armario No, por aquí no hay nada Aquí dentro estará nada Aquí tampoco, tío Gratos O sea, no me voy de aquí sin encontrarlo Vamos a ver en el armario Carzoncillos Nada Muchas veces está de fútbol La de Madrid No tengo muchas cosas yo por aquí, eh Tampoco en el frío, obviamente Nada Aquí tampoco Aquí tampoco, literalmente no hay nada Madre mía, esto está complicado A ver, yo creo que en el baño Dudo que la haya dejado Es un sitio raro para esconder cosas A ver, en el último cajón Como veis, tampoco hay nada Muchas veces he dicho yo que Hay muchos cajones aquí Pueden tener cosas porque Nunca lo he abierto Habéis visto lo duro que está Los de abajo, ya está Son estos Son estos, a ver ¿Qué es esto? ¿Lo tenemos, Nuri? ¿Es una pista? No, está vacío No Eh, madre mía ¿Cómo tardan? Si es que las pistas las he dejado súper fácil Dentro del frigo no creo, ¿no? Ahora aquí no hay nada ¿Joaquín Río? A ver Nada Yo solo hay pipas y patatas Pero si Cristo ofreció que estaba aquí Pues tendrá que estar Nada Gracias, nada Que no me queda tampoco mucho más por mirar Nada, tampoco Nada, nada, nada A ver en la caja de las LEDs Las LEDs, obviamente, nada No sé dónde me queda más por buscar Pero en el setup puede que sí A ver por aquí A ver, a lo mejor aquí detrás no hay nada Aquí tengo mis cosas Aquí debajo, chicos Vale, tampoco hay nada Por aquí tengo bota Balones Aquí está mi mono No creo que no hay nada Y por aquí la camiseta El mejor jugador del mundo Pero como veis Detrás no hay nada ¿Puede estar aquí en esta caja? Nada, tío Solo hay herramientas No me lo puedo creer Tiene que estar en algún sitio O sea, es que me ha dicho Christopher Que estaba aquí Y no lo encuentro Ropa, ropa Tampoco hay nada Ahora me queda nada más Y no la encuentro A ver, tenemos que pensar como Christopher Paul dice que su vestidor es gigante Y es que no es ni una cuarta parte de mi armario En sus chaquetas Vale ¿Chaquetas? La chaqueta A ver, por aquí No veo nada, eh Por aquí tampoco Siempre he dicho que si se guarda algo Tendría que estar aquí Si hay alguna pista por aquí Aquí hay nada Aquí tampoco No hay nada, no hay nada Es que no hay nada ninguno Joder, cómo tardan, eh Si tuvieran que buscar en mi casa Habrían necesitado por lo menos cinco días Chicos, he mirado en todo el vestidor Y es que no encuentro nada Es que ¿Dónde crees que puede estar? Vamos a ver He mirado en todos los cajones Paul, 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 mira Lo he visto en la cámara No me lo puedo creer No No me lo puedo creer A ver, muy buen sitio Primera pista Si me miras, no pasa nada Si te acercas, te puedo atrapar Si me miras, no pasa nada Si te acerco La tele Oh, claro, porque te atrapa mirando, claro No me lo puedo creer Pista Aquí la tengo, eh Cuando me tapas, nada ves Cuando me abres, el cielo está ¿En la tele? No hay nada ¿En la del salón? A ver, es raro Porque esto no lo hemos abierto casi nunca Chavales, he encontrado una pista ¿En serio? He encontrado una pista A lo mejor aquí detrás ¡No! ¡Otra! ¿La tienes? Tengo pista Yo no encuentro la mía, tío Chavales, tengo yo otra En la tele A ver, pues la tele No veo nada En verano soy verde En otoño soy naranja En invierno soy blanco Mirad dónde estaba No me lo puedo creer Soy de la edad media Soy de piedra Y aún sigo viviendo sobre estas tierras Llamarme loco Que esto se refiere al árbol O sea, la casa está llena de árboles Allá me ha costado encontrar la pista Pero es que, claro La pista es que tampoco me ayude mucho Esperamos, por ejemplo Aquí está el árbol enorme Pero vosotros creéis que se ha subido A ver, yo creo que 100% se refiere a eso Porque, bueno En verano soy verde En otoño soy naranja En invierno soy blanco Rafa, ¿la tienes? La tengo Cuando me tapas, nada ves Cuando me abres, el cielo está La piscina ¿La piscina? Vamos a mirar, vamos a mirar Tiene que ser por aquí Vamos a estar muy atentos Porque es que es aquí 100% No veo ni una llave Veo un calcetín ahí dentro Guau, pero es que no encuentro nada, chicos Es que me estoy volviendo loco Y estoy pensando ya en dejar de buscar las llaves Porque es que me va a flotar la cabeza Ya, no veo nada, nada, nada Vale, Christopher Hemos buscado por toda la casa Bueno, por lo que veo Ya habéis encontrado las pistas ¿Veis que no era tan complicado? Madre mía La que habéis montado en un momento, tío Es la tele, claramente Pero no hay nada en la tele Me he recorrido toda la casa He visto todos los árboles Y no he visto nada Obviamente en la piscina Y no hay nada Yo me he recorrido todas las piedras Y es que no he encontrado nada Me estoy volviendo loco, tío Eh, ¿cómo que no tenéis todavía la llave? Jue, ¿cómo se nota que habéis sido un colegio público, tío? ¿Y si reunimos todas las pistas que tenemos? Que igual juntando todo Nos da el resultado Por fin alguien te utiliza la mente Muy bien, Paul Vale, a ver Si juntamos todas las pistas Dice En verano soy verde En otoño soy naranja En invierno soy blanco Cuando me tapas, nada ves Cuando me abres, el cielo está Si me miras, no pasa nada Si te acercas, te puedo atrapar Soy de piedra Y aún sigo viviendo sobre estas tierras ¿Cómo lo hemos querido antes, tío? ¿Qué? El pozo de la casa ¡Oh, no! Eh, muy bien, Exhal Ahora mismo te acabas de graduar En la Universidad de Wisconsin Venga, anda, a buscar la llave ¿Cuál? Vamos al pozo Vamos a buscar, vamos a buscar Chavales, es que ¿cómo no hemos querido que estaba en el pozo? Abre, abre, abre A ver, yo por aquí no veo nada Saca, saca la tuba ¡Abre, abre! ¡No! ¡Dios! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Durie, ven! Se cae Cuidado, cuidado, cuidado ¿La queremos? ¡Ya la tenemos! ¡Hala! Ya puedes entrar a la habitación de Messi ¡Vale, abre! Ya está, ya está, ya está Ahí está ¿Vale? Vamos para adentro, por favor Nos quitamos Christopher, ¿podemos entrar, verdad? Eh, sí, Paul Podéis entrar ya Pero vamos, que no se perdió gran cosa, eh Que ahí tiene las cosillas de la mudanza Y poco más, eh Abrimos en 3, 2, 1 ¡Hala! Esto lo ha dejado aquí Messi Y, bueno, la familia de Messi Cuando se fueron al Inter de Miami ¿Qué hace con la pelota? Esto será del hijo, supongo, ¿no? Eh, si es que parecéis unos niños pequeños Os sorprende todo Qué locura Como vayan a mi casa Te lo juro que flipar, eh Aquí tenemos banderitas O la medalla de campeón del mundo No, no, no No, que vale Esto es de la Copa del Rey Ah, esto es cuando le ganó al Madrid ¿Puede ser esto? Christopher cuando le ganó al Real Madrid ¿Y esto? ¿Cristo va a ser para abrir? Eh, chicos, por favor No abráis las maletas Que hay cosas personales Personales de verdad Esto lo podéis ver Pero lo otro no, ¿sabes? No, no, no No, no, no Es una réplica La original que me regaló él La tengo en mi habitación Ah, pero que es una réplica Ush, ¿esto qué es? ¿Esto es un vestido? Esto es una antonella, seguro, ¿no? ¿Esto es una antonella? Esto es de cuando Del mundial Del mundial de Leo, eh Bueno, potines, eh Eso te elijo Tito, pero ¿qué pareces con esto? ¿Tienes 35 años y estás retirado? Sí Te he fincho 100 millones al año ¿Puedo abrir las maletas? No, ya te he dicho tres veces Que no puedes abrir las maletas, tío No, ya te he dicho tres veces que no puedes abrir las maletas, tío No, ya te he dicho tres veces que no puedes abrir las maletas, tío No, ya te he dicho tres veces que no puedes abrir las maletas, tío Es tan mítica, eh Eh, sí Esa camiseta, de hecho, vale muchísimo Porque es con la camiseta que debutó Y ahora el coste está súper elevado, eh ¿Y esto? ¿Y eso? Para los viajes Para los vuelos, ¿no? Para los vuelos Para su panche privado Madre mía, pero es que ¡Hala, y esto! ¡Oh! Ese cuadro me encanta Es de cuando Messi ganó el mundial ¿Está firmado? No, pero ya ¿Qué? Eh, chicos ¿Cómo? ¿Esto es un mapa? Christopher, ¿y esto qué es? ¿Otro tesoro tuyo? ¿O de los niños o qué? Eh, no, chicos Es que antes quería jugar un poco con vosotros Y os he organizado esa gincarita Eso es un tesoro de la familia de Messi Que escondió en esta casa Y nadie ha encontrado Pero bueno Dudo muchísimo que vosotros lo encontréis ¿Cómo? ¿Que hay un tesoro en esta casa? ¿Cómo? ¿Que ya se ha acabado este vídeo? Vale, pues dale like para la continuación Y no te preocupes Porque os dejo por aquí El último vídeo que hemos subido En el canal de la Dream House ¡Chau!